Hay estudiantes de enfermería y enfermeros que quieren superarse día a día. Por eso nosotros seguimos viajando por el país. El sábado 23 de noviembre llegamos con el Encuentro Nacional de Enfermería a Rosario. Estarán presentes los que saben que capacitarse hace la diferencia. Somos Salud Litoral, la empresa líder en eventos académicos de salud.